¿Qué son los billetes y monedas de un país? Las monedas en circulación retoman elementos del calendario azteca o también conocido como piedra del sol, uno de los símbolos más representativos de la cultura nacional. El banco HSBC, a través de su cuenta oficial de Twitter, recordó a los internautas los símbolos que resguardan las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, que en conjunto forman el mencionado calendario. Detalló que si unen los anillos de las monedas de 1, 5 y pesos, y el centro de 1 de 10, se obtiene el símbolo azteca. Evidentemente, para muchos de los internautas fue una revelación, quienes incluso preguntaron a los cuántos años te enteraste que las monedas forman el calendario azteca. Al momento, la información retomada de un foro de Reddit ha sido retuiteada más de 500 veces en las primeras 20 horas de su publicación y alcanzado más de 80.000 visitas. De acuerdo con el portal Verne, la imagen fue publicada por el banco como parte de su programa de educación financiera. No dejes de leer doble vía, video. Conoce a Cacapo, un loro gordito que no vuela doble vía Este hombre salvó a un zorro de morir asfixiado en la Patagonia